¿Qué tal? Buenos días, buenos días a su juicio, buenos días a su audiencia. Gracias por este comodado. Bueno, queríamos saber, porque nos habíamos enterado que estaban en la plaza para juntar firma, queríamos saber si están todavía ahí, el tema de las reuniones que han tenido, que sabemos que por ahí han tenido con el intendente, y no sé si con el Consejo Deliberante también ahora en esta nueva gestión. Bueno, sí, así, tuvimos reunión con el intendente por el tema del transporte urbano, que no tenemos en el barrio, no tenemos en el pueblo, y bueno, a lo que llegamos ahora, después de las distintas reuniones, fue poder presentar una nueva nota para el C30, para las cotizanes, para el transporte, y bueno, obviamente plasmando en el papel la necesidad que tenemos, la necesidad de un jefe que tenemos, de tener un transporte público urbano, que se llame licitación y que podamos tener un transporte seguro. Esto es en forma inmediata, antes de poder, digamos que los chicos comiencen a aclararse, mucho inconveniente se ve en las personas que tienen que ir al centro a trabajar. La verdad es que las personas que vivimos en el barrio estamos re complicados con el tema de poder acercarnos al centro, por eso también he tomado la decisión, yo estoy junto, estoy con mi hijo acá, que me está acompañando siempre, en la plaza, tratando de informar a las personas, de pedirle la colaboración con la firma, para que esto se pueda ya hacer lo más corto posible. Igual el intendente, la última reunión que tuvimos la semana pasada, él nos dijo que ya entre el viernes y durante la semana, él se ha presentado un señor más tolerante, como para poder, ya, tener el apoyo de ellos y, bueno, seguir la llamada licitación. Lo que no va a ser, obviamente no va a ser de forma inmediata, porque sabemos que esto lleva su tiempo burocrático, pero con la nota, que justamente con la nota que nosotros estamos, o sea, reconectando firma hoy, y queremos que sea un poco de depresión, digamos, por así decirlo, para que pueda salir, por lo menos en marzo, ya tener otro proceso de seguro, y es lo que nosotros apuntamos como vecino, porque también sabemos que es difícil, pero es inmediata la solución, pero bueno, seguimos buscando, seguimos sintiendo, y esto es una forma de poder ayudar también a la situación del intendente. Esto, el tema de la firma está solo el día de hoy, mañana también va a estar en el centro, acá en el barrio, en el barrio Nehuanché, ¿cómo van a ser en algún lugar para ir a firmarla? Sí, en el barrio Nehuanché está en mi domicilio, en calle Padre Antonio y Mateo, de 3.29, hoy a la tarde, porque esto ahora nos vamos a quedar, ya estamos desde las 9 de la mañana acá en la plaza, y nos vamos a quedar hasta las 9 de la tarde, más o menos, quizás un poquito más, y lo vamos a charlar con mi hijo. Y mañana, no, ya es posible, o sea, hoy a la tarde, una vez que volvamos al barrio, va a estar en mi casa, en el homicidio, Padre Antonio y Mateo, 3.29. Y ya mañana, la idea es entregarla mañana, o sea, al intendente, como para que pueda esto ir rápido, y acompañando también lo que él ha solicitado por el tema de la licitación de colectivo, ¿no? Bueno, entonces vamos a decir que la nota está hasta las 2 de la tarde en el centro, y toda la gente que vive en la zona sur, donde está incluido Refugio al Sol, Nehuanché, Siento en Vivienda, todos se pueden acercar a su domicilio, al que dejó esta tarde, porque mañana se va a entregar la nota ya en el municipio y en el Consejo Deliberante. Sí, 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 yo, la idea mía es poder bajar mañana en el primer colegio de las 6 de la mañana, y alguien más voy a escenar en el municipio para que el intendente pueda recibir la nota, pueda recibir, o sea, lo que a mí me interesa es tener el recibido firmado como para ya tener la copia, y bueno, antes de decir que necesitamos, porque también se van a juntar las otras notas de los vecinos, y ya de presentar algunas notas, a esta nueva nota se van a juntar todas las notas, y se van a volver a presentar el medio. Bueno, bueno, muchas gracias por la atención, sabemos que por ahí están ocupados, juntando firmas también, y para salir en otro medio, así que muchísimas gracias, y ya puede contar con nosotros para que a través de nuestro medio también se pueda replicar la información, y que todos lo puedan firmar. Bien, bien, yo la verdad que agradecida de que se haya comunicado, porque no tenía número, no había forma de comunicarnos conmigo, así que le agradezco, que fue esta comunicación, y bueno, para nosotros es una gran ayuda esto, muchísimas gracias. Bueno, que tengan un buen día, abrazo grande. Gracias, y bueno,